Nos encontramos con el licenciado Bonilla de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola. Licenciado Bonilla, coméntenos sobre la investigación que usted está llevando a cabo. Buenos días, gracias por la oportunidad que me da. Aquí en la universidad, en el que la facultad, pues estamos desarrollando dos proyectos de investigación relacionados a lo que es el licenciado de caos. Uno de ellos se refiere a la elaboración de un alimento tipo SNAP con propiedad nutracéutica a base de protección de los pisos. Y el otro es el diseño de la investigación sobre la fermentación de cacao en micotipos crióndo, tributario en el forastero, que de una forma no tradicional para obtener, pues, licores a través de una buena calidad. Muchas gracias.